Hola amigas y amigos de YouTube, soy Fernando Amor90 y en este video quiero hablar acerca de las elecciones presidenciales en Venezuela. Las próximas elecciones presidenciales que se van a solicitar en Venezuela serán el 22 de abril del presente año, 2018. Muchos gobiernos se han pronunciado alrededor de él, especialmente en Latinoamérica, que no van a reconocer los resultados de estas elecciones. ¿Y por qué? Ya que estas elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea que no es reconocida a nivel mundial. Y además de que esta misma asamblea ordenó al CNE que supone que sea un ente dependiente a cualquier partido político que establezca una fecha para dichas elecciones presidenciales. Se supone que estas elecciones presidenciales no sean para esa fecha de abril, sino para diciembre, ya que comúnmente y en los últimos años, las elecciones presidenciales en Venezuela se suscitan en diciembre y tomó en posición el nuevo presidente en enero del siguiente año. Pero la historia nos ha mostrado que las últimas elecciones presidenciales, la primera fue en octubre de 2012, la última de Hugo Chávez. Luego la de, porque tuvo que hacerse otra, el fallecimiento del antes mencionado presidente, se regresaron en abril y ahora estas que también se van a regresar en abril. Ningún, por la parte de la oposición, nadie, no se han pronunciado, no han dicho tampoco quién va a ser el candidato que va a enfrentar al actual presidente que será Maduro. Yo en mi opinión, sí considero que estas elecciones no deberían hacerse en este mes, sino naturalmente en diciembre. Y en primer lugar, no deberían haber elecciones ya que esto fue convocado por esta asamblea. Y lo natural es que sea convocada por la, por el CNE. Pero como todos sabemos lo que ocurre en Venezuela, todos estos entes, ministerios, acatan órdenes del gobierno y no actúan de forma independiente. Y se preguntarán por qué los gobiernos de Latinoamérica no van a reconocer estas elecciones. Ya antes lo he mencionado, porque estas elecciones fueron convocadas por esta asamblea constituyente que no es reconocida a nivel mundial. Y que por, obviamente, el llamarlo fraude, es demasiado obvio que vaya a ocurrir. Y por eso todavía no existe ningún candidato opositor que vaya a votar, que vaya a participar, perdón, en estas elecciones. Es demasiado obvio la trampa y el fraude que va a ocurrir con estas elecciones. Por eso, diferentes gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el de Estados Unidos, no van a reconocer el ganador de estas elecciones. Porque ya sabemos quién va a ser el ganador. Y, como dije, va a ser tan obvio el resultado que a nadie nos va a sorprender. De hecho, nos sorprendería si no ganara el gobierno, el oficialismo de este partido del PSUV, no ganara estas elecciones. Y no es algo que sea desalentador que diga, pero es algo que se va a suscitar, algo que va a ocurrir, independientemente de cuál sea el candidato opositor. Y otra cosa que también va a jugar en estas elecciones será la abstención, ya que ocurrió en las elecciones de alcaldes y gobernadores. La abstención jugó un papel determinante en el resultado de estas elecciones y dio como masivas victorias al gobierno. Y lo más probable es que esto ocurra con estas elecciones. Así que yo, personalmente, no tengo muchas expectativas y tampoco me ilusiono con estas elecciones, ya que espero que el resultado sea el mismo. Como dije, este ente CNE no es un ente independiente. Sigue órdenes de este gobierno y de esa asamblea. Es decir, si gana el candidato opositor y no se juramenta ante esta asamblea que no la reconoce nadie, este presidente podría ser destituido y en su lugar lo ocuparía el contrincante, el que perdió. Es decir, si de ganar el candidato opositor y no se juramenta ante esta asamblea, igualmente va a perder. Ya que si no lo hace, el contrincante, el perdedor, tomará su lugar. Es decir, si el candidato opositor no se juramenta, será destituido por el TCG o el TCJ y tomará su lugar el candidato oficialista o chavista. Así que cualquier forma, cualquier alternativa no va a funcionar, ya que resultará ganador el oficialismo. Y esto es básicamente lo que hay que hacer en este video, lo que se viene en estas elecciones. Obviamente estas elecciones fueron adelantadas por la grave situación que está atravesando el país al inicio de este año. Y que, como todos saben, este país de Venezuela está pasando por una hiperinflación. Y lo más desalentador de todo es que ni siquiera hemos experimentado los efectos más devastadores que puede ocasionar una hiperinflación. Apenas estamos en el comienzo, en la punta del iceberg. Así que, esta es una de las principales razones por las que este gobierno adelantó estas elecciones. Y como dije, no podemos o no debemos ilusionarnos tanto con el resultado de dichas elecciones. Ni esperar una increíble sorpresa. Ya que, si la historia nos ha enseñado algo, es que cada vez que se realizan unos comicios, y especialmente los últimos que se realizaron, en octubre del año pasado, siempre sale esta delegación oficialista chavista, sonriendo, de forma descarada, diciendo que obtuvieron una victoria contundente y masiva. Pero, como todos sabemos, lo que se oculta detrás de esa suposodicha victoria masiva, es lo mismo de siempre, la trampa y el fraude. Y es probablemente lo que ocurra en estas elecciones.